Música Señores, es un gusto, es un placer estar aquí. Y más específicamente, a partir de ahora, con la comprensión que estamos teniendo al estudiar los textos del Sohara Kadosh, los comentarios de Balasulam y Rabash, y nos estamos dando cuenta que el idioma hebreo como tal nunca fue concebido para ser un idioma. A la verdad, de la verdad, el Sohara trata esto, esta expresión o esta palabra, a partir del concepto de letras o las otiotes de Rabash. Amuná Saba. Esto no es el idioma, no es para escribir, no es para comunicarse, no es para aprender y ser fluido. Son letras, yo necesito saberlas para entender, porque el padre, a la verdad, del idioma hebreo moderno, no es Adán. Y Adán, estamos hablando del padre Suf, de corrección llamada Adán. Y Adán, él, en el inicio, no hablaba este hebreo que se habla hoy día. Y estamos dentro de las otiotes de Rabí, Amuná Saba. No son las letras del idioma hebreo. Y el concepto dice, va a aparecer aquí también, en el lado de la derecha, dice, no existen palabras en la Torah. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo el Rumachín, yo no tengo que leer palabras, yo no tengo que leer la historia. No existen palabras. No están ahí. ¿Por qué? Porque el Sefer Torah no tiene vocales. No solo estamos en las otiotes de Rabí, Amuná Saba. Sino, más bien, es el registro de las acciones entre la luz y el Kelí. Eso es lo que se describe en la Torah. Yo no consigo leer esta acción, estoy leyendo palabras. Por eso quiero aprender un idioma, yo quiero ser fluido, yo quiero agarrar y leerlo, leerlo en hebreo, los Salmos. Todos estos elementos, no. No hay palabras. Son los registros de las acciones entre la luz y el Kelí. Tenemos videos en el canal que explica ese detalle con los trazos de las letras y el Kelí es la vasija. Más específicamente, es la relación entre el otorgante y el receptor. Estas son las letras de Rab, Amuná Saba. Esto es el sentido básico del idioma hebreo. No es para hablar conversación. No es para estar mandándose saludos en hebreo. No, es el movimiento de la luz con el Kelí. Y no se olviden, en mundos superiores, el Kelí es el árbol séfiro. Estas son las letras, séfiras, cada una de ellas tiene un Kelí. Y vamos a ir ahora a la reproducción de la clase. Y el alumno, no se olvide. Este ejercicio también está hecho sobre la base de los videos que tenemos en el canal referente. A la manula, miftaja y el delet. La puerta, que quiere decir entre puerta. La manija y la cerradura, que es el movimiento de la luz con relación al Kelí. Pero ¿cómo veía el cabalista como lo leía? Porque el idioma hebreo no fue hecho para ser hablado, no es para ser el idioma de una nación. Esto no existe, esto se lo ha inventado la propia nación. ¿Cuándo nació el idioma hebreo? A ver, ¿cuándo fue el idioma hebreo como se habla hoy día? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo fue creado? ¿Cuándo fue creado? ¿Desde Adán? ¿Adán hablaba hebreo? ¿Cuándo fue creado? ¿Cuándo fue creado? No, el idioma hebreo. ¿Cuándo fue creado? El idioma hebreo. fue un poquito más de 1840 fue empezado a estructurar en 1947 le fue colocado como idioma oficial conclusión vamos a redondar antes de 1840 nadie hablaba hebreo, más específicamente como ha dicho Diana desde 1946 nadie hablaba idioma hebreo vamos a abrir bien los oídos nadie hablaba idioma hebreo el idioma hebreo como tal no existía no se hablaba, no era un idioma no se hablaba hebreo hace 2000 años atrás eso no existe que se hablaba entonces bueno, se vale el término los judíos, que hablaban porque ellos no hablaban hebreo arameo no, todos los lenguajes todos los lenguajes en los países en donde vivían muy bien, muy bien más específicamente más específicamente en Europa ¿qué lenguaje hablabas? no hablaban hebreo alemán yiddish 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 no se hablaba hebreo se hablaba el yiddish con caracteres en hebreo que es bien diferente yiddish es un alemán mal hablado entonces no se hablaba el hebreo se hablaba yiddish yo tengo que entender eso yo tengo que entender en España ¿se hablaba el hebreo? ladino el ladino el ladino y eso el ladino es un español mal hablado en caracteres hebreo eso tengo que entender que a veces toma el ladino el ladino es más fácil porque es quien conoce un poquito del hebreo y lee el ladino estoy leyendo un español mal hablado y en toda la clase todo lo que estamos viendo acá recordamos ahora el consejo del haría kadosh y le dice que yo debo de constantemente estar haciendo un autoanálisis una evaluación no es de cosas buenas o malas ¿qué hice? si yo pedí o no perdón si fui a buscar al fulano para reconciliarme no es nada de esto el sohar no tiene nada que ver con esto el haría no habla nada de esto es hacer un análisis si yo estoy entrando o no a la cábala si yo logré diferenciar entre el idioma hebreo moderno de las letras de Rav amnonazaba si yo estoy pidiendo no corrección y esto no es cuánto yo he corregido en qué corrección estoy en qué peldaño esto eso no interesa es este análisis yo estoy sabiendo aprovechar o no las oportunidades que me coloca cómo estoy aplicando todo lo que yo tengo toda la la destreza toda mi habilidad toda mi capacidad para comprender un texto sin avanzar materia sin leer cantidades de hojas ser detallista porque de esto se trata el idioma hebreo tengo que ser detallista para la letra la letra y él también lo debo de hacer de forma igual en mi estudio en mis procesos de corrección entonces ¿qué hago? estoy haciendo afinidades de forma con el creador había un detalle de Maraisa si no estoy equivocado me lo dejó escrito ahí ¿cómo se escribe algo? ah sí le escribí Yiddish que celebró alemán el Yiddish es es un dialecto yo también tengo que entender en Alemania no se hablaba alemán la historia no es así en Alemania se hablaban por lo menos unos 10 dialectos ¿verdad? hasta hoy día hay comunidades alemanas en Brasil que cuando uno las visita y a veces vienen autoridades de Alemania a visitar la comunidad estar allí entre el alemán que se habla allí es diferente del alemán que se habla allá ¿no? tiene el alemán de Pomerán tiene alemán tiene una infinidad de dialectos lo mismo lo mismo era con el español ¿verdad? ¿se acuerdan? en España se hablaba español a ver se hablaba no no castellano es castellano el alemán el alemán catalán catalán es esto tiene una infinidad de cosas vasco vasco exactamente ¿no? y entre estos dialectos entre algunos de España hay unos que es una mezcla entre portugués italiano es una mezcla de todo ¿se acuerdan? el hebreo igual no se hablaba hebreo se hablaba idish en Europa y el ladino en España y han habido otras comunidades donde hablaba un dialecto escrito en caracteres hasta que uno se iluminó y ha dicho ¿sabe qué? le vamos a reunir todo eso como todo el mundo sabe hacer los caracteres y vamos a dar una pronunciación de hebreo ¿se acuerdan? ¿no? hace un siglo un siglo no hace dos siglos atrás ¿qué idioma se hablaba en Judea? ¿cuál era el idioma se hablaba? ¿el hebreo? ¿el hebreo? estamos hablando de los días del rey Herodes del templo del rey Herodes ¿qué idioma se hablaba? el arameo muy bien Mario es arameo no era hebreo entonces ¿desde cuándo empezó a estudiarse la Torah amor? la Torah se estudiaba desde los días de Adán y el alumno no se olvida Adán hablaba el hebreo no hablar como idioma esto es un lenguaje de las ramas ellos expresaban todos los conceptos de la espiritualidad y los procesos de corrección dentro del concepto de las 22 letras el hebreo el hebreo moderno Adán no hablaba eso el hebreo moderno es de autoría de Eliezer Ben Yehuda estamos hablando de 1858 creo 1922 donde se creó ese idioma ese idioma no fue el que está escrito la Torah la Torah no fue escrito en el hebreo moderno el hebreo moderno no es el idioma que utilizaban los cabalistas todas las estructuras y ejercicios que tenemos infelizmente están hechos en base al hebreo moderno las letras que vemos y visualizamos es hebreo moderno observa el alumno está viendo el alfabeto de Ladino utiliza las mismas 22 letras porque no sabían qué hacer con esas letras entonces como hablaban Ladino que era prácticamente un español mal hablado no escribía utilizando esas letras porque no sabían qué hacer las comédias lo mismo pasó con el Edithia Leviano que se hablaba en las comunidades de habla griega es importante saber esto estamos las 22 letras de Rab Amnonah Saba por eso es que el Soha en preliminares recomienda exige y dice aprendan las letras de Rab Amnonah Saba no es el idioma hebreo son las 22 Oteots de Rab Amnonah Saba Si estaba en hebreo y no conocía el hebreo ¿cómo lo estudiaban? Ahorita lo vamos a hacer el ejercicio ahorita lo voy a colocar vamos a hacer el ejercicio con la palabra Enoquí señores ha sido un gusto un placer enorme haber compartido con ustedes esta sección extraída dentro de la clase número 5 de mundos superiores sobre las Oteots de Rab Amnonah Saba que infelizmente se están confundiendo con el idioma hebreo moderno que no tiene absolutamente nada que ver por eso dice que no tenemos acceso a las 22 letras a su estructura no solo eso no tenemos acceso siquiera a la Torah solo disfrutamos de los sabores y los olores todo eso tengo que saber si no creamos una ilusión un proceso en el cual pensamos que estamos corregiendo que yo ya sé hablar que si yo me expreso en hebreo el cielo me escucha si yo me expreso en el español no me va a escuchar eso no existe todos tenemos que pedir corrección al creador y hágalo en su idioma nativo porque el eterno lo escucha y lo conoce todos los idiomas el hebreo dentro del lenguaje de las ramas es un código no es cuestión de meditación es una estructura un elemento que contiene dentro de ellos las interacciones entre la luz y la vasija entre el otorgante y el receptor en los procesos de corrección un shalom bien grande y abîf ab Faster y en near Gracias por ver el video.